Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, en esta hermosa mañana, queremos agradecer a Dios la vida, la salud y la fuerza que nos da, la paciencia y la fe que nos ha dado para continuar y seguir adelante en este caminar de la vida. Estamos muy contentos porque Dios no nos ha dejado, su mano no nos ha soltado, su amor y su misericordia nos ha protegido y estamos aquí por su grandeza y sus maravillas. Queremos agradecerle a Dios su infinito amor. Gracias, mi Señor y Dios, porque me permite una vez más poder anunciar este grandioso, grandioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es verdaderamente nuestro Dios y la vida eterna. Él es la solución al problema. Él es la misma vida. Él es el que nos dio vida a nosotros. Y la Biblia dice que estábamos muertos en delitos sin pecados. Y ahora, por su grande amor y su grande misericordia, nos concedió, nos concedió no que nosotros hayamos deseado, sino que Él mismo, de su voluntad, nos quiso dar vida. Y luego preparó un mundo en que habitásemos. Luego, nos hizo promesas de estar con nosotros y cuidarnos y estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En esta mañana, hermanos, quiero predicarles este glorioso evangelio. Algo maravilloso, hermanos. Queremos agradecer a toda la iglesia, Génesis, The Church de Ciudad Acuña, que no ha perdido el ánimo. Están siendo valientes y fortalecidos. Les queremos agradecer, hermanos, a todos los que han estado ocupados trabajando en la obra de Dios. Que no sean estancados. Todos los hermanos varones valientes que siguen reuniendo, repartiendo despensas y siguiendo trabajando y ayudando la obra del Señor. Animándoselos unos a los otros y extendiéndose la mano. Bueno, quiero agradecerle a Dios este su infinito amor. También quiero agradecer a los hermanos, líderes que nos han estado apoyando y a llevar todo esto a cabo. Gracias, hermanos. Los hermanos que nos apoyan en oración, las hermanas que nos apoyan en oración y que siguen orando. Gracias, hermanos. Dios verdaderamente oye, escucha y contesta. Oye, escucha y contesta nuestra oración. Y dice la Biblia que son como un perfume, como un perfume agradable ante su presencia. Dice que es un incenso, donde las oraciones llegan ante la presencia de Dios, según el libro del Apocalipsis. Me gozo, me alegro mucho. Mi vida se regocija en Dios. Siento un refrigerio al poder comunicarles esta palabra desde tan lejos, desde el estado de Wyoming. En unos cuantos días, en unas semanas, 10 días, tal vez más, estaré con vosotros y estaré en la ciudad ya desde el río y a cuña. Pero mientras tanto, quiero agradecer a todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio, a través de su tiempo que es tan valioso y que con mucho cariño se esfuerzan para estar y escuchar y sentarse y por 45 minutos oír a este predicador predicarles. Agradezco a todos los hermanos que se sintonizan y que se comunican y se conectan. Gracias, hermanos. Gracias. Yo soy un pastor diferente a los demás pastores. No los critico. Al contrario, los animo a que sigamos trabajando, ya que cada uno de nosotros recibiremos nuestra recompensa conforme a nuestra labor. A nadie se le va a pagar de más y a nadie se le va a pagar de menos. A nadie se le va a robar. Antes, al contrario, se le va a pagar más de lo que merecemos. La Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que ser fieles primeramente en lo poco, porque si no somos en lo poco, ¿quién no nos confiará lo que es nuestro? Dice la Escritura. Si no puedes ser fiel en lo ajeno, en lo ajeno, en un trabajo ajeno, en una empresa ajena, ¿cómo vas a ser fiel en lo propio tuyo? Entonces, cuando Dios nos entregue, aleluya, autoridad, facultad y derechos y poder, aleluya, para reinar sobre esta tierra, ¿cómo nos va a hacer Dios confiar esa autoridad si aquí en lo poco no podemos ser fiel? Así es de que damos gracias a Dios a todos los hermanos, animamos a todos los hermanos, predicadores, valientes, que trabajan en el reino de Dios, que trabajan en la obra de Dios. Los animamos a que sigamos adelante. Adelante, luchemos juntos para llegar a la meta final, hermano, ya que el tiempo es corto, el tiempo es corto, es peligroso y se nos escapa. Nosotros, hermanos, nos queda un poco tiempo para seguir trabajando y hay que trabajarlo con muchas ganas y con mucho interés y entusiasmo y disposición. Y quiero animar a todos los hermanos, hermanas, pueblo de Dios, joven, jovencitas, y todos a trabajar en el reino de Dios, hermano, pues que nada es en vano. Dios, dice la Escritura, que no perderemos nuestra recompensa. Aleluya. Gracias, hermanos, por todo. Dios los bendiga. Los hermanos que nos escuchan desde Washington, D.C., los hermanos que se encuentran en California, los hermanos del Paso, los hermanos de Texas, los hermanos de Ciudad Acuña, de las calles Margarita, Madero, el río, la muralla, la potasa, el devisadero, y todas esas partes alrededor de Acuña. Gracias, hermanos. Aleluya. Animándolos a cada uno de ustedes y adelante, hermanos. En esta hora, pues, vuelvo a mencionar, estoy predicando desde el estado de Wyoming. Tenemos aproximadamente, vamos a completar un mes trabajando a Dios. Gracias a Dios por esta labor. Gracias a Dios por este oficio que me dio la oportunidad, Dios, de aprender, de lo cual me siento muy complacido de ser parte de algo diferente, de una obra diferente. Y hemos aprendido y es una profesión para nosotros, un oficio. Y damos gracias a Dios por ello, hermano. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. En esta hora empezamos, aleluya, con el mensaje que dejamos empezado el viernes. El viernes se vino el agua nieve, estaba predicando y se me vino el agua nieve. Eso a hoy, este día, vamos a continuar. Solamente prediqué 30 minutos aquella vez. Ahora voy a predicar un poquito más largo, un poquito más extenso la palabra y lo voy a hacer para honra y gloria de Dios. Hablábamos como aquellos hombres de la fe no eran digno el mundo de tener una gente como esta en el reino de la tierra. Eran hombres que habían dedicado su vida a Dios. Y pero una cosa les sucedió a ellos. Ellos nunca recibieron las promesas. Solamente tenían las promesas, pero no las recibieron. No alcanzaron a ver. La Biblia dice que de lejos, desde lejos, las vieron y las saludaron. Por ejemplo, Moisés, cuando subió a la tierra, a la sierra o las del Golán, dice la Biblia que de lejos solamente miró la tierra y la saludó. Y aunque él era uno de los prometidos para entrar a la tierra prometida, aleluya, no entró, no recibió esa promesa. No porque Dios sea injusto, aunque después en el libro de los evangelios vemos que Moisés aparece ya en la tierra prometida. O así es de que es una cuestión media rara para muchos. Muchos dicen, no, no entró. Otros dicen, sí, 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 entró. Pues yo digo que él entró a la tierra prometida, nada más que entró ya en un cuerpo, aleluya, celestial, tal vez en una manifestación gloriosa que fue en la transfiguración en el monte Nabot. Damos gracias a Dios por eso. En esta hora, hermanos, no quiero hablar de más, pero sí quiero entrar a la palabra. Ellos no recibieron las promesas, solamente las saludaron. Y dice la Biblia que las saludaron esperando Dios o habiendo Dios preparado para nosotros algo más mejor. Oh, maravilloso Dios. Qué bonito. Dios había preparado para nosotros algo mejor para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Ok. Ellos no recibieron las promesas. Recibieron las promesas, pero no recibieron la actual recompensa, la actual, aleluya, lo que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos recibido la redención. Nosotros hemos recibido el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido el perdón de los pecados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Ellos no. Ellos lo recibían, aleluya, la remisión por una vez por año, hacían sacrificio de un cordero. Y nosotros no. Nosotros el verdadero cordero, el que Dios provió para nosotros, el verdadero cordero que Dios provió para nuestra salvación, ellos no lo recibieron. Nosotros sí lo recibimos. Nosotros en vida se nos aplicó la sangre del cordero. La sangre de Jesucristo fue aplicada a nuestra vida para perdón de nuestros pecados. Nosotros no nacimos antes de Cristo si no fuéramos participantes así como ellos. Nosotros nacimos después de la manifestación gloriosa de Cristo. No que Cristo había sido antes o después. Él es siempre, siempre ha sido. Pero nosotros de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios que vino a la tierra, Dios hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros, después de esa manifestación gloriosa sobre la tierra, nosotros nacimos y somos redimidos por la sangre de ese cordero, el verdadero sacrificio. Nosotros ya no necesitamos sangre de machos cabrillos o de corderos o de toros o de novillos como decimos o de toretes como decimos sino que nosotros la sangre preciosa más que suficiente para redimirnos del pecado y de la muerte y de la condenación. Así es de que nosotros somos deudores de Dios. Ahora estamos comprometidos, comprometidos con este Dios maravilloso. Bueno, hay algo muy importante que yo quiero platicar con usted. Lo que yo quiero platicar con usted, hermano, es esto, es esto. Que las promesas de Dios no vienen sin primero venir la prueba. ¡Wow! Esto es maravilloso. Escuche bien. El mensaje de hoy lo titularíamos Las promesas de Dios no llegan sin primero no venir la prueba. Y al venir la prueba tenemos que superar que pasar que superar la prueba. La Biblia dice que no nos ha venido no nos ha venido prueba mayor de la que podemos sobrellevar. Pero que si viene la prueba y es muy grande y muy pesada de la cual no pudiéramos sobrellevar, dice la Escritura que el mismo Cristo dará la salida la salida para que nosotros no fracasemos. Entonces, la prueba viene pero también viene la salida. Y no nos viene prueba mayor que lo que podemos sobrellevar. como el maestro cuando le hace la prueba al jovencito no le hace una prueba si está en tercero no le hace una prueba de sexto y si está en sexto no le hace una prueba de tercero de preparatoria. No. Le hace una prueba conforme a su nivel de conocimiento de capacidad. entonces nosotros recibimos una prueba y de la cual tenemos que ser probados. Nosotros no podemos ser probados mayor que nuestra capacidad, mayor que nuestra fe y mayor que nuestra confianza. Entonces, nosotros conforme a la fe, conforme a la confianza, conforme al conocimiento, conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestra capacidad, es conforme vamos a ser probados y la prueba no viene ¡Wow! háblanos Señor. No viene sin que Dios no la permita. Otra cosa, la prueba tiene que venir para nosotros poder recibir la promesa. Vamos al capítulo 22 del libro de Génesis. Génesis 22. Vamos a ver la prueba más grande de la historia. ¿Ok? El padre de la fe. ¿Por qué se le nombra el padre de la fe? ¿O por qué se tituló o se coronó como padre de la fe Abraham? Pasó algo muy maravilloso. Dios le dijo que él iba a ser padre de multitudes. Pero él tenía 75 años y su esposa ya había pasado el estado o el tiempo de en que la mujer concibe. pero dice la Biblia que él creyó le creyó a Dios y como le creyó a Dios él esperaba pero una cosa sucedió él se desesperó pero no más bien él la que se se desesperó fue su esposa Sara entonces Sara ella se desesperó y forjó un plan ella tenía una sierva o una esclava o una sirvienta una sirvienta y le dijo tómala por mujer así te nace el hijo que Dios te prometió pero Dios le había dicho una promesa y esa promesa esa promesa le había dicho que iba a tener un hijo y que de ahí iba a nacer el salvador lo que pasa es que se desesperó Sara cuando nosotros nos desesperamos hermano y no esperamos en Dios cometemos errores y ahora estamos nosotros viviendo la consecuencia de esa decisión que se hizo aproximadamente algunos cuatro mil años atrás esa decisión que se hizo hermano ahora la estamos sufriendo el mundo entero ese muchacho que le nació a Abraham que se llamaba que lo nombraron Ismael es el padre de los ismailitas es el padre de los islámicos de la nación islámica entonces esa vino a ser una una aflicción porque se desesperaron y no esperaron en Dios nosotros nosotros cuando nos desesperamos y no esperamos en Dios cometemos errores hay 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 tiempo en que nosotros no podemos hacer decisiones una una de las de las de las circunstancias donde estemos nosotros que no podemos hacer decisiones es cuando estemos desesperados cuando nosotros nos desesperamos nosotros no podemos cometer hacer decisiones porque cometemos errores ok cuando estamos como desesperados o sea que nos impacientamos cuando el hombre se impacienta toma decisiones que no debe de tomarlas entonces pues sufre la consecuencia otra otro otro tiempo en que nosotros no debemos de tomar decisiones nosotros como sombras de Dios o como seres humanos no podemos tomar decisiones cuando estamos enojados el hombre no debe y no le conviene y no nos conviene tomar decisiones cuando estamos enojados porque cuando estamos enojados no vamos a tomar las decisiones correctas no importa quien sea no importa si no estás de acuerdo conmigo it's ok I'm not going to hold it against you pero una cosa no podemos si eres patrón si eres papá si eres hijo lo que seas como ser humano no puedes tomar decisiones cuando estás impacientado cuando estás enojado no puedes tomar decisiones ok pasamos a lo siguiente este hombre Abraham pues le nace un hijo guess what la señora ya de casi 100 años sale embarazada milagrosamente milagrosamente y de ahí nacieron los israelitas de esa descendencia milagrosamente nace este 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 muchacho y le ponen por nombre Isaac Isaac que quiere decir risa que cuando el ángel le da las noticias a Abraham Sara se ríe y pues se ríe agarra agarra una una risa y como como decimos nosotros vas agarra patada y se ríe carcajeándose y cuando ella se ríe le dijo el señor que se rió y ella dijo no como toda mujer fiel dijo no yo no me reí pues nada más una sonrisita bueno pues le nombraron al muchacho Isaac que quiere decir risa risa Isaac bueno Isaac les nace y cuando nace el muchacho aproximadamente de 27 años a 30 años más o menos Isaac no era un jovencito cuando fue sacrificado brother era más o menos de 27 a 30 años según los los scholars según los los teólogos ok pasa lo siguiente pasa lo siguiente Dios le habla ya cuando el muchacho nace y crece y Dios lo habla y le pide a su hijo vamos a leerlo vamos a leerlo muy importante esto hermano tal vez me lleve dos tres enseñanzas para cuando terminemos esto pero no se me impaciente le va a ser de bendición watch this la promesa no llega sin que antes o sin que primero llegue la prueba ok Dios mi amado hermano no te va a bendecir sin que primero seas probado háblanos Señor tú le estás pidiendo a Dios riqueza salud fuerza abundancia y todo tipo de comodidad y eso no va a venir sin que antes venga la prueba ok no vas a pasar a tercer año sin que primero pases la prueba de segundo año no vas a pasar la prueba de primaria sin que la prueba de secundaria sin que primero pases la de primaria no vas a pasar a la preparatoria sin que primero no pases la secundaria y no vas a entrar a la universidad sin que primero no te gradúes de la preparatoria ok primero tienes que graduarte de middle school luego para high school y de high school para poder llegar a la universidad tienes que graduarte de high school ok y para que ejercites tu profesión primero tienes que graduarte de la universidad ok así es entonces nosotros no podemos obtener la grandeza la fortaleza the power the most high God no podemos echar manos sin que primero seamos probados no vendrá la bendición eso es cierto que acuéstate y en la mañana te vas a hacer rico forget it primeramente tienes que pagar la tienes que pasar la prueba tienes que comprometerte con Dios comprometerte con Dios y decirle de esta manera señor yo quiero enriquecerme quiero quiero capacidad quiero inteligencia quiero conocimiento quiero sabiduría solamente 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 para servirte y sabe que hermano I guarantee you que te llega la bendición pero tienes que comprometerte comprometerte prueba listen to this capítulo 22 capítulo 22 libro de Génesis verso 1 dice así aconteció que después de estas cosas que probó Dios Abraham la Biblia dice aquí dice que tentó pero correctamente la traducción la traducción fue desviada la Biblia dice aquí que Dios probó Abraham porque Dios no tienta a nadie dice la Biblia que Dios no tienta a nadie porque Dios no es tentado del maligno más bien Dios probó prueba un examen David dijo pruébame Señor prueba mi corazón y mira si hay en mí camino de maldad la Biblia dice pruébate a ti mismo hazte la prueba tú mismo si estás en la fe o no estás en la fe test 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 yourself test yourself pruébate para que sepas si estás en fe o no tú pruébate bueno si no te prueba tú corazón si no te pruebas tú si no te prueba tu conciencia o si no te reprende dice la Biblia que mayor es Dios si tu corazón no te reprende o no te hace una prueba o si tu conciencia no te hace una prueba o si tu entendimiento no te hace prueba mayor es Dios porque un día no seremos probados todos un día seremos probados lees entonces un día tu matrimonio mi amado hermano será probado un día créamelo un día tu matrimonio va a pasar por el fuego my brother and sister un día tu matrimonio va a pasar por el fuego y va a ser probado tu matrimonio ya sea económicamente financieramente o de una manera u otra un día tu matrimonio será probado un día tu fe tendrá que ser probada un día la amistad de tus amigos el amigo que tu amas que tu aprecias que tu honras que tu admiras un día esa amistad será probada mi amado hermano un día la relación entre tu padre y el hijo entre papá y el hijo un día será probado un día va a haber un conflicto y te vas a dar cuenta que tan fuerte es tu amor que tan fuerte es tu conocimiento que tan fuerte es tu sabiduría tu inteligencia tu capacidad te vas a dar cuenta porque la prueba hará la demostración no hay otra forma todos seremos probados como se prueba el oro la plata y a través de fuego mi amado hermano las familias háblanos señor las familias un día serán probadas los hermanitos y las hermanitas un día esa relación será probada es por eso que entre familias hay familias que no se hablan entre hermanos entre hermanas no se hablan entre papás no se hablan porque están siendo probadas de qué tipo de fe de qué tipo de firmeza son wow esto está pesado hermanos esto es increíble hermano pero es cierto es cierto es tan verdadero lo que te estoy diciendo que tú usted se dará cuenta and you gonna realize un día mi amado hermano tu fe será probada me atrevo a decir hoy que estamos siendo probados todos familias familias están siendo probadas ahorita de una manera hermanos como nunca habían sido probados tiempos difíciles donde el que trabajaba wow el que proveía el proveedor de la casa ya no tiene trabajo donde las tensiones en el hogar se están poniendo bien tensas donde no puedes salir a a producir donde la paciencia de la esposa y tu paciencia y el amor a tus hijos y a la familia está siendo probado en estos momentos esto es increíble hermano esto es bien difícil porque tenemos que ser probados para escalar a otro nivel prueba 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 un día como patrón serás probado cuando tu trabajador te des cuenta que te está robando y que te ha estado robando por mucho tiempo al hombre o a la mujer que le tenías bastante confianza prueba y ahí vas a actuar como hombre natural o como un hombre de Dios y Dios lo va a permitir donde todos seremos probados Abraham fue probado y no de la manera en que tú y yo estamos siendo probados ahorita ahorita todo el mundo está siendo probado ahorita los los gobiernos están siendo probados las empresas los negocios las familias las relaciones tu economía tu economía tu tu ahorros tu ahorro lo que tú tenías ahorrado ahorita está siendo tentado tu confianza en Dios está siendo probada tu esperanza en Dios tu fe en Dios está siendo probada ahorita es momento bien tensos porque todos estamos siendo probados y nosotros hermano vamos a salir adelante te quiero entre paréntesis te quiero dar una palabra pasándose esto porque se va a pasar esto no es para siempre se va a pasar y sabe que va a pasar algo va a pasar va a haber mucha abundancia y va a haber mucha prosperidad y ahí vuelves a ser probado para si vas a permanecer en el camino de Dios o vas a o vas a hacer como los demás que te vas a olvidar de Dios de lo que Dios hizo de lo que Dios trató contigo de lo que Dios te bendijo y te sostuvo y te libró de la muerte y de esta enfermedad y ahí vas a ser probada tu fe y tu integridad ok entonces Dios le llama a Abraham le llama a Abraham y le dice que haga algo muy interesante Dios le habla a Abraham y lo prueba y le dijo a Abraham y él respondió he aquí y Dios le dijo verso 2 toma ahora a tu hijo tu único hijo para esto ya tenía Isaac tu único hijo no le dijo ya tenía Isaac ya tenía a Ismael perdón ya tenía a Ismael entonces ya tenía dos hijos dos hijos uno de la carne y otro de la promesa Ismael era hijo de la sirvienta hijo de Abraham pero de la carne Isaac era hijo de Abraham y de la señora esposa de él pero era hijo de la promesa ok lo prometido y ese era el hijo genuino porque era conforme al plan de Dios y conforme al plan divino de Dios Isaac era el que iba a descender y de ahí iba a nacer el Cristo de los cuales son los israelitas conocidos como los judíos de donde viene la salvación de donde nosotros recibimos la enseñanza los mandamientos el culto la adoración la santa cena el sacrificio el perdón de pecados las promesas de Dios y el reino de los cielos y de ahí vino vino la bendición a toda la tierra de Israel creas o no creas de ahí es donde Dios puntó alineó preparó para que nosotros fuéramos bendecidos a través de ese conducto ok estamos de acuerdo muy bien entonces Dios le dice toma a tu único hijo porque el otro hijo no contaba porque era hijo de la carne y no era hijo de la promesa que Dios le había dado wow aquí hasta puedo apuntar hacia el cielo ok sigamos adelante entonces Dios le pide a su hijo en sacrificio wow oiga que clase de Dios es este que está pasando aquí como es posible que a Dios que Dios wow como es posible que Dios le da un hijo y luego lo pide en sacrificio es medio raro no para entender a este Dios como que vamos a batallar para comprenderlo dame a tu hijo en sacrificio como se sacrifica un cordero notemos esto hermano Abraham se coronó se tituló padre de la fe porque no hizo resistencia a esto que se le pedía a nosotros se nos pide tiempo y no lo queremos dar se nos pide que demos auxilio no lo queremos dar se nos pide que les demos tiempo a Dios y no lo queremos dar se nos pide que ayudemos al necesitado y no lo queremos hacer se nos pide que que demos diezmo o ofrenda para el reino de Dios para para sostener aquí económicamente y no lo queremos hacer pero Dios le pidió a Abraham a su hijo a su único hijo del cual Dios se lo había dado porque la mujer era estéril y no tenían hijos pero llegó el día en que Dios le pidió le pidió lo que él le había dado y se lo pidió en sacrificio diríamos entre paréntesis si no comprendiéramos las cosas de Dios dirían entre paréntesis bueno pero que clase de Dios es este que pide un sacrificio humano pero dice que era una prueba para afirmar lo que Dios había escogido no para oh maravilloso Dios esto es tan pero bueno Dios no se lo pidió para Dios saber lo que estaba en el corazón de Abraham Dios si lo pidió para que nosotros supiésemos nosotros supiésemos el tipo de persona que Abraham era para que nosotros conociésemos la fe de Abraham de otra manera no hubiese escrito haberse escrito este capítulo 22 del libro de Génesis de otra manera no supiésemos Dios lo pidió para testimonio a nosotros que aún Abraham y señor háblanos que Abraham Abraham sacrificó a su hijo como testimonio de la fe lo sacrificó la Biblia dice que lo sacrificó y ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque dice la escritura que lo sacrificó el sacrificio que fue hecho y la prueba que fue hecha fue hecha para prueba de nosotros para que nosotros conociésemos la fe de Abraham para que él fuera titulado padre de la fe pues que Dios sabe todas las cosas y sabía lo que estaba en el corazón de Abraham entonces la fe la fe de Abraham fue lo que enriqueció al mundo mi amado hermano padre de la fe el cual no le negó ni a su propio hijo para que nosotros conociésemos la fidelidad de un creyente de un siervo de Dios de un amigo de Dios la fidelidad lo íntegro lo seguro lo verdadero para que nosotros conociésemos no que Dios como Dios no va a conocernos a nosotros si él nos hizo nos formó y nos llamó pero esto sucedió para testimonio de las gentes para que nosotros cuando hablaremos de Abraham luego recordaremos que era el sacrificio que hizo de su hijo dice la biblia le dijo Dios verso 2 toma ahora a tu hijo tu único hijo a Isaac a quien tú amas quiero hacer entre paréntesis los papás es que aman a sus hijos son los más les decimos nosotros los coyotes el último de la familia porque los tienen en su en su ansiedad o en su en su vejez perdón en su vejez yo tengo un hermano varón el más chiquito de los de los hermanos de los nueve hermanos que fuimos a papá le nació un hijo de cuando tendría yo creo papá 42 o 45 años no recuerdo pero ya estaba macizo papá le nació este hijo se llama Jesse mi hermano Jesse Benegas y él es el consentido queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo nosotros los mayores él es el consentido ¿sabe por qué? porque le nació en la vejeza papá fue la última bendición como hijo como hijo de mi padre mi yesito y él el corazón de papá está en él imagínese hermano que se lo pidiera a Dios como sacrificio bueno Abraham se lo pidió sacrificio como se degolla como se degolla como se sacrifica un cordero y Abraham no lo negó verso 2 apenas vamos en el verso 2 a tu único hijo a quien tú amas y ve a la tierra de Moriah monte de Sion monte Moriah y ofrece ahí en holocausto sobre un monte que yo te diré empezó ay señor háblanos señor en ese momento quiero entender yo lo que sintió Abraham cuando escuchó ese deseo de Dios cuando escuchó esa orden o cuando escuchó ese anhelo de Dios ahí empezó la agonía de ese viejecito Abraham nosotros cuando somos jóvenes yo yo me pongo no que sea joven ahorita pero cuando era joven no hombre tenía una resistencia la presión los problemas la dificultad la bronca los problemas económicos del problema detrás no hombre se me hacía un polvo cuando entras en edad entras en un estado de tienes cuidado caerte tienes miedo caerte tienes miedo a los relámpagos tienes miedo manejar entre el tráfico empieza a visitarte el miedo imagínese este señor de 100 años que le dijo Dios que sacrificara a su hijo fíjese lo que sentiría empezó una agonía empezó una agonía que luego luego en ese momento empezó la prueba el dolor la aflicción lo que nosotros no nos podemos imaginar él luego luego miró llevando a su hijo al monte morián conocido como el monte de Sion conocido como donde Salomón hizo el templo sobre ese sobre ese monte ahí donde sacrificó a Abraham ahí donde sacrificó a Abraham a su hijo ahí hicieron el altar y en ese monte en ese mismo monte ahí fue donde Dios sacrificó a su hijo te dejo con este misterio en el capítulo 3 capítulo 3 verso 1 capítulo perdón capítulo 22 verso 3 dice así y Abraham se levantó muy de mañana muy de mañana encio como decimos nosotros enabardó su asno encio su asno como decimos nosotros acá en el oeste tomó consigo dos siervos o dos mozos jóvenes suyos tomó a su hijo Isaac y cortó la leña para el sacrificio y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho se levantó muy de mañana cortó la leña encio su asno preparó su asno lo cargó la leña llevó llevó tomó dos 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 siervos dos siervos o dos mozos dos jóvenes con él y emprendieron el camino rumbo al monte Moriaba porque iban a sacrificar al heredero oh señor de todo y nadie sabía solamente Abraham solamente Abraham sabía que su hijo iba a ser sacrificado solamente Abraham sabía los mozos no sabían la mamá no sabía y el hijo no sabía y empezó la trayectoria del camino de tres días tres días tres días rumbo al monte Moriaba por tres días y ahí nos quedamos próximo viernes empezamos que quiere decir tres días por qué tres días de camino por qué fueron y son tres días oremos te doy gracias señor porque nuestro padre Abraham sacrificó a su hijo en señal titulándose coronándose padre de la fe en toda la tierra no se reconoce una fe como esa sufrió tres días tres días sufrió y no habló nada por el camino mientras llegar al monte Sion o al monte Moriaba donde sacrificó a su hijo señor te doy gracias por tu palabra sé que se la hierba caigas en la flor más tu palabra permanece para siempre señor en esta hora te doy gracias por tu pueblo tus hijos tu heredad oramos por la ciudad de acuñas Dios que tú Dios aleluya trates con ellos que trates con la ciudad que trates señor con los gobernantes que trates con los administradores que trates con los primeros auxilios señor y que tú bendigas y que tú protejas esa ciudad señor y que muy pronto Dios me den la oportunidad de predicarles y estar delante de ese pueblo y anunciar tu grandeza tus maravillas señor y poderlos llevar señor este evangelio maravilloso por lo tanto te pido Dios que elevamos te pido que cuides esta ciudad la elevamos delante de ti señor aleluya en una señal de una necesidad y que tú Dios suplas las necesidades y que tú Dios permitas que gente no muera sin que venga el conocimiento tuyo Dios danos la gracia la capacidad la gente que está administrando la ciudad los administradores señor los gobernantes que están gobernando señor todos los administradores que cuidan la ciudad señor sé con ellos señor en el nombre de nuestro señor jesucristo los médicos las enfermeras todos los que están trabajando en esa para esa ciudad señor que nosotros agradezcamos y señor suple la necesidad de la ciudad en el nombre de nuestro señor jesucristo permítenos señor nosotros ser estar disponible señor para tu para tu servicio en el nombre de nuestro señor jesucristo el señor te rogamos por la ciudad de monclova nuestro hermano yo la iglesia hermana que está en monclova Dios la ponemos en tus manos Dios que tú extiendas tu mano protejas a toda la gente señor sanes hagas milagros maravillas pero que nunca nos olvidemos que tú eres nuestro Dios nuestra salud y nuestra esperanza en el nombre de nuestro señor jesucristo sé con nuestros hermanos sé con la iglesia señor sé que tú estás con nosotros y siempre estarás con nosotros porque tú dijiste no te dejaré y no te desampararé y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin hasta el fin del mundo que el señor te bendiga y el señor te guarde el señor haga prosperar su rostro sobre ti y te dé mucha paz tenemos una cita aquí el próximo viernes Dios te bendiga Dios te guarde te amamos cuando tengas oportunidad visítanos en Ciudad Acuña porque ahí te queremos predicar la palabra de Dios me da mucho gusto es un gozo y un placer darme la oportunidad de predicar y entrar a tu casa y predicarte esta palabra maravillosa Dios te bendiga Dios te guarde te amamos nos veremos muy pronto adiós Dios te bendiga Dios te bendiga